Hola, ¿qué tal? Bienvenido. En este video voy a explicar dos formas distintas en las que podemos cambiarle el color de fondo a un documento de Word. Para el primer método que voy a explicar, es necesario dar clic en la pestaña que se llama Diseño. Una vez dentro de esta pestaña, vas a dar clic en la opción que se llama Color de Página. En la lista de colores, elige el de tu preferencia. Si no encuentras el de tu agrado, da clic en Más colores o personaliza el color según tus preferencias. Una vez que hayas encontrado el color que más te haya gustado, simplemente das clic en Aceptar y automáticamente ese color va a ser insertado a tu documento de Word. Inclusive puedes usar degradados, puedes elegir una textura o una trama para que sea utilizada de fondo en tu documento. Muy bien, esta es una de las formas en las que puedes cambiar el color de una página de un documento de Word. Si tu versión de Word no te permite este método, o si no la incluye, la otra manera es la siguiente. Vas a irte a la pestaña Insertar, después elige la opción Cuadro de Texto y elige Insertar un cuadro de texto simple. Ahora vas a darle formato a este cuadro de texto, primeramente elimina el texto que incluye por default. Da clic en el cuadro de texto para que se seleccione y después da clic en la pestaña Formato de Forma. En la opción Relleno de Forma, elige el color de tu preferencia. Y en Contorno de Forma, elige Sin Contorno. Ahora da clic en la opción Ajustar Texto y selecciona la opción que se llama Ajustar Posición en la Página. De esta forma ya vas a poder estirar el cuadro de texto para que se rellene toda el área del documento. Muy bien, ahora ya conoces dos maneras distintas en las que puedes cambiar el fondo de un documento de Word. De esta forma voy a concluir este pequeño tutorial. Si te ha gustado, por favor dale like, compártelo con quien pueda estar interesado. Saludos y hasta el próximo video.